Antes de culminar y Merlin, únicamente agradeciendo al Colegio de Periodistas de Comayagua. Mire que mi camarógrafo será este año, bueno ya tiene siete años, es el de estar trabajando en cámara, no es que es nuevo tampoco. Será premiado este año como camarógrafo del año, mire, en Comayagua. Y aparte pues tiene un buen padrino, que este es su servidor. Y a mi persona, Julio y Merlin, nos van a dar el reconocimiento como comunicador social del año, mire. Y yo le voy a decir una cosa, para que los periodistas de Comayagua le den un premio a uno, es que quiere decir que hay una cierta manera, un trabajo que se ha hecho. Si yo cumplo siete años de estar, mire, en HCH en junio y trabajo de lunes a viernes y también los fines de semana, algo bueno tengo que hacer, porque los críticos de nosotros mismos somos los mismos periodistas. Entonces, el CPH a través de su presidenta, la licenciada en periodismo, Domicil Ayala, va a premiar, mire, al camarógrafo del año, David Matute, y a mi persona, Julio, como comunicador social del año. Mire, ¿qué le parece? Bueno, yo felicito a los dos, al camarógrafo como a usted, Lenín Acosta Maldonado, por ese muy buen premio merecido que se merecen ambos, porque sabemos de la calidad de su trabajo, Lenín, también lo sabe el colegio de periodistas, el seccional de Comayagua, de su capacidad. Así que... Muchas felicidades a Lenín y a su camarógrafo también. Y para todos aquellos que les dieron un premio en Comayagua, también nos felicitamos, porque no solo es la alegría para Lenín, sino compartir también con todos los que fueron condecorados este año en Comayagua, en el Día de Periodistas. Felicidades, Lenín, que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Oye, y se me porta bien. Bueno, y de inmediato nos vamos, y es que las cosechadoras de agua en algunos departamentos del país son un alivio para los agricultores frente al cambio climático. Esta información nos la tiene la licenciada Marlene Suazo.